Todo empieza con tres tipos de la clase que estaban poniendo un borrador. Un estudiante los confronta, diciéndoles que no hagan ese tipo de cosas, pero ellos se querían divertir. Y ahí es donde entra Sakamoto, el protagonista, agarrando con gran estilo al borrador. Él era alguien que hacía sus deberes con estilo, almorzaba con estilo, igual sus castigos. Y todo lo que hacía en su vida era genial, toda su vida escolar era increíble. Sakamoto fue al baño y los tipos le tiran un balde de agua. Sin embargo, él había previsto todo y tapó todo con un paraguas. En el salón de clases, su pupitre había sido removido afuera por ellos. Varias chicas le piden que se siente con ellas. Luego, los chicos planearían golpearlo para vengarse. Debido a que ellos tenían celos por todas las grandes escenas y toda la captación de atención que tenía Sakamoto. Porque ellos eran unos marginados. Un chico, mientras Sakamoto limpiaba la mesa, le dice que un profesor necesitaba su ayuda. En la sala de profesores, al entrar, su mano es agarrada y quedó solo con ellos. Los chicos planearían hacer lo que tengan que hacer con él. Sin embargo, una llama de fuego se prende. Y al tratar de salir, se dan cuenta que están encerrados. Alterados, intentan llamar, pero su celular se apagó. Sakamoto dice que son unos escandalosos. Y allí empieza a hacer una repetition side step. Estaba creando una brisa para apagar el fuego. Los malos crean que no funcionaría. Pero uno le dice que mire su ojo. Tiene una seguridad absoluta. Y las llamas se estaban debilitando. Todos empiezan a hacer la danza y terminaron apagando el fuego. Un profesor del segundo piso escuchó ruidos y empieza a bajar. Y él admitiría toda la culpa y haría una carta de disculpas. En un día lluvioso, Sakamoto caminaba. Y parecía jugar una carrera contra un pájaro que había sufrido un accidente. Y él logra salvarlo. Un chico llamado Zera hablaba con las chicas presumiendo y mostrando que eran modelos. Pero ellas no estaban nada interesadas. Y una chica entra, trae el periódico y ven de que Sakamoto había salvado el pájaro. Zera no aportaba que el prota sea el centro de atención. Se levanta de la silla para responder una pregunta al profesor. Y respondió correctamente todo Sakamoto. Y ahí Zera intenta sacarle la silla a Sakamoto. Pero él puede sentarse en el aire. Y le quita el carter de no usarlo para beber agua. Que él antes había caído. Por eso usó esto. Y él salió de esto de una forma donde todas las mujeres lo ven muy épico. Una abeja se mete a la clase. Zera quería acabar con ella. Solo. Y la abeja era gigante. Las chicas salían y se encerraron a los chicos. Su profesor grita para que se quite las camisas. Diciendo que una vez lo atacó una vez. Pong. Y apenas salió con vida. Zera se burla de un tipo haciéndose el valiente. Pero la abeja pasó al lado de su cara. Y dice que le aterraban las abejas. Sakamoto en una situación así acaparaba la atención de la abeja. A punto de derrotar a la abeja Zera. Lo esquiva. Intenta atacarlo. La abeja. Sin embargo. Sakamoto lo defiende. Y estaba teniendo un duelo muy salvaje con la abeja. Y acabó con ella. Con la técnica secreta. Manor Beals. La erró y la libera. Zera no podía creer como lo dejó así de maravillado. Y sus compañeros de clase. Dicen a Zera que fue muy gracioso verlo pelear así. A Zera. Y esto a él igualmente le gustaba. Porque tener atención es tener atención. Dice. Sakamoto sube al árbol. Y toca la casa de un pájaro. Para darle comida. Desde arriba. Ve que alguien era molestado. Y le dice de que era alguien muy adinerado seguro. Y el que era molestado. Dice que si no hacía eso. No sabe lo que le harían. Sakamoto le dice mis condolencias. Y el muliado le pregunta. Si solo viene a decirle eso. Y no ayudarlo. Se tira al piso y le pide ayuda. Porque no sabe cuánto tiempo podría pedirle dinero a su madre. Sakamoto acepta. Y le dice que tiene una idea. En un cambio de ser. Estaban trabajando en un lugar de hamburguesas. Para ganar dinero. Por si no lo tenía. Debía ganarlo. El discriminado sentía. ¿Por qué tenía que hacer esto? Trabajar para esos tipos. De repente. Una larga fila esperaba para pedirle al prota. Ahí es cuando se nos revela que es Kubota. La encargada de novatos. Le dice a Kubota que prepare papas. Él no sabía. Pero poco a poco. Las iba preparando. Llenando todo. La jefa le dice que hizo un gran trabajo a Kubota. Y esto lo hace sentir mejor consigo mismo. Sakamoto entra y saluda. Y le pregunta. ¿Qué sucedía? ¿Por qué su cara granuda estaba así de radiante? Y es que hoy era su primer día de paga. ¿Y en qué se lo gastaría? Los tres chicos que le quisieron hacer la broma. Estaban para pedirle una Big Mac de hamburguesa. Una sonrisa para llegar. Después los que le sacaban dinero a Kubota. Sin lugar a dudas lo vieron. Y empezaron a decir. ¿Por qué no les dijo que estaba aquí? ¿Cómo puede decir? El de pelo rojo le dice que si no va al parque. Es hombre arruinado. Luego Kubota va al parque. Y dice que son sus amigos. Y están escasos de dinero. ¿Lo comprendía? Pregunta. Tras esto. Él esconde el sobre de dinero. Diciendo que es el dinero que ganó. Con mucho esfuerzo. El de rojo lo golpea. Y no se haga el valiente. Le dice. Deberían darle el dinero. Kubota tenía que protegerlo. El prota aparece. Salta al cielo. Le mete un extraño. Cigarrete. O como le digan. Y al otro le mete agua en los ojos. Y Kubota. Hay algo que solo tú puedes hacer. Le dice. Le mete una re empujada. Y una habilidad de potato. Y logra espantarlos. Agradece a Sakamoto. Y ahora comprende. Y no necesita protegerse. Él ni su dinero. Sino a su orgullo. Sakamoto se va. Porque no terminó su turno. Y no tenía tiempo de estupideces. Él dice. Eso es cruel. Pero las técnicas que usó. Tenían potencial. Y debía seguir puliéndolas. Luego vemos en la clase. Como una chica creía. Que estaba siendo observada. Por la penetrante mirada de Sakamoto. Intentaba mirar la pizarra. Desde detrás de Kuranuma. Varios chicos. Le hablan. Pero ella se hace la tonta. Ya que la mejor pareja. Según ella. Era Sakamoto. Y nadie más. Irá a volverlo loco. Con las técnicas. Que tenía para. Seducir hombres. Luego le pide estudiar. Con él. Para entrar en su espacio personal. Ella quería sentarse. En su lado izquierdo. Porque creía. Que era derecho. Porque si no. Sería como un muro. Y tan pronto. Nos damos cuenta. Que era ambidiestro. Más con otra técnica. Dos. Llamarlo por el nombre. Un nombre que sea. Más cercano. Piensa. Pero no se le ocurre nada. Y le pide su nombre. Y dice. Sakamoto. De su casa. Ahora decide. Imitar sus acciones. Pero era tan rápido. Que no podía seguirle. El ritmo. Bueno el paso. Como para imitarlo. En este caso. Dice que le pedirá. A otro chico. Que lo ayude. Y él se levantó. Para ver. Al gran nuevo invitado. Del campo. Ha sido así de difícil. Así que haría. Algo más impactante. Juega a Kokuri. Es un juego que consiste. En hacer preguntas. Moviendo una moneda. Se habían unido. Otras dos chicas. Que también querían. Con el prota. Ambas hacen preguntas. Ambas hacen preguntas. Pregunta si el libro era de ella. Y dice que no. Y dice si es una manipuladora. Y igual. Dice que no. Porque era fuerte. Ahora. Kokuri Kokuri. A quien le gusta Sakamoto. El trigo pelea. Para poner su nombre. La moneda cae. Y se supone que por esto. Las consecuencias. Es que alguien sería poseído. Sakamoto. A que estuvaba raro. Y pide que se vaya de él. Detrás de esto. El dios. Dice que solo con una condición. Se iría de su cuerpo. Deben construir un arco sagrado. De unos dos metros de alto. Deben hacerlo antes de que suene la campana. O se llevaría el cuerpo. A las montañas. Por ese motivo. Las chicas. Que no la molestan. La harían el barco. Con las mesas. En cambio. Kuro Noma. Dice que jamás. Cargo algo más pesado. Que una silla. Entonces. Ella le dice que si le importa. Sakamoto. O no. No le importaba. Que se vaya a las montañas. Le dice que la decepciona. Fabricaron las mesas. Y cuando una cae arriba de la chica. Kuro Noma. La salva. Le dice que solo hace esto por Sakamoto. Y ella responde que. Lo sabe muy bien. El dios del cuerpo. De prota. Entra. Y tan pronto que subió a la cima. De la mesa. Volvió a él. Kuro Noma. Dice que estaba preocupada. Y luego las chicas. Se hacen amigas. Y regresan a casa juntas. Sakamoto comprendió. Que compartir un objetivo. En una situación de completa tensión. Hace que la distancia. Entre las personas. Desaparezca. Por esa razón. Su investigación. Fue un éxito. En un cambio de escena. Megos como el que respetaba al prota. Era mandado a comprar cosas. Este se queja. Porque lo que le compró. Le hacía tener la boca seca. Se llama Maruyama. Ayazuba le dice que no sea tan duro. Pero él le responde. Como estaba a cargo de su educación. No sea más que darle una lección. Para que aprenda. Acogió a un chico. Nuevo de primero. De arriba en la ventana. Silva. Era Sakamoto. Y corre. Y salta. Cortando varios sándwiches. Y una bandeja surtida. De almuerzos envasados. Bulota se entera de que era su recador. Y el prota le dice que son ejercicios para formar el carácter y perspicacia. Y él le dice que lo tomaron por tonto. No ven a los recadores como personas. Sino como herramientas a su conveniencia. Pero el prota le responde. Que si no le parecía que debía respetar a los mayores. Ya que se les respeta a esos mayores. Una melodía lo llama. Luego ve a los tipos. Y le pide para traer agua. Algo para beber. El sabor. Era muy sobresaliente. Una briscla original de la escuela. En Maruyama. Ve que podría serle útil. Sakamoto. Así que ahí dice que olvidó su uniforme. De educación física. Y Sakamoto toma sus medidas. Y termina de hacer un nuevo uniforme para él. Todos le preguntan de qué marca era su uniforme. Siendo que es un secreto. Asimismo. Le pide a Sakamoto que asista a clases por él. Más a que de sus hombros. Su barba. La saque. Maruyama básicamente estaba siendo muy holgazán. Dependía mucho del prota. Y le dice este como excusa. Que lo hacía a propósito. Con la excusa que lo hacen para que madure. Cuando le pide una tarea a Sakamoto. Al tipo le parecía cansado y molesto. Seguir inventando las tareas. Así que le dice que hizo gran trabajo. Pero si no hace más que seguir sus órdenes. Se estancará. Así que ahora le servirá como le vea conveniente. O sea como le vea conveniente de Sakamoto. Si él ve que algo tiene que hacerlo bien. Lo tiene que hacer. Ideal cosas para que su vida sea fácil. Hacia donde lo hacía él solo. Estaba en el baño. Y con esto aseguraría su vida. Gritando como un... O sea. Estaba gritando en el baño. Y está ahí. Porque si estaba en segundo año. Debía aprovecharse de los de primero. No tenía papel para lavarse. Y Sakamoto aparece frente a él con un papel. Busca sus zapatos. Y... Y... Sakamoto los está calentando en una temperatura elevada. Se quema cuando los quiere tocar. Dice que no sea ridículo. Y tira los zapatos. Y Sakamoto dice que incluso hacer esto de colocarse los zapatos era molestia. Y desaparece unos momentos. Y con un carro empieza a seguirlo. Y él piensa que estaba loco. Se encierra y pide ayuda a Hayasuba por Sakamoto. Y aparecía algo por la ventana y pregunta si estaba ahí. Parece terror y esto ya. Y se cae y dice que este no es el tipo de atención que él querría. Y Sakamoto dice que si dormirá ahí. Vio lo exhausto que estaba. Y había preparado la cama. Y sus cantos. Y este dice que ya no. No, por favor. No cantes más. Los chicos ven que Maruyama compraba su propio pan. Y esto les parecía raro. Porque este tipo comprando pan. What the fuck. Sakamoto había sido despedido. Y pregunta si era mal cantante. Sakamoto ayudaba en los estudios a Kubota. De esta forma la madre Kubota. Grita preguntando si estaba Sakamoto. Y se esconde. La madre entra y cree que estaba con él. Y Kubota le dice que era él hablando en voz alta. Y la mamá estaba enamorada de... Sí, de Sakamoto. Hace dos semanas Sakamoto tuvo notas excelentes. Y Kubota muy bajas. Y le pide que sea su tutor. Lo invito a la casa. Y la mamá lo vio y se enamoró por el regalo que trajo. Le daba de comer. Se debe volver bella ahora también. A este paso su familia se desmorona poco a poco. Kubota olvidó un libro. Si algo ocurriese que llama su número. El de química. Su peor asignatura encima. La madre se da cuenta de que Sakamoto estaba en la casa con sus zapatos. Revisa la habitación. Pero él estaba ahí arriba en el techo. Y no para de buscarlo diciendo que sabía que estaba ahí. Que no sea tímido. En una parte lo busca en el baño. Aunque Sakamoto igualmente lo esquiva. Y empieza a meter un sonido de un celular de Kubota que estaba en el minimercado. Y la madre oye eso. Y por ese motivo corre hacia el baño. Y Sakamoto prende la bañera y le saca todo el maquillaje. De la cara. Sakamoto dejó huellas. Y la madre lo busca. Y ve de que hizo una soa de ropa. Y a pesar de lo que vio. Sakamoto estaba en su casa haciéndose pasar como una remera. La madre ve su programa. Y ve de que el personaje chorizo se parece a Iprota. Por televisión es fácil rendirse. Pero si puede tocarlo. ¿Por qué le contará tanto controlar lo que siente en su corazón? Se pregunta. Por otro lado vemos a Kubota desesperado gritando de que a su mamá. Sakamoto se revela a la madre. Frente a ella le dice que tenía que mostrarle algo. Tira un disco y entra a la televisión. Y le dice que este es el mundo al que pertenece. No puede tocarla. Y le pide que cuide a Kubota. Y ella le dice que vio cientos de dramas románticos. Pero jamás creería que existiría un amor así de trágico como el de ellos. Y desde entonces lo ayuda a estudiar en la biblioteca. Y la heridulce historia de amor de su madre. Si te gustaría otra parte decime que la subiré inmediatamente. Solamente deja tu like y decime. Che amigo subí la siguiente parte. Y yo créeme que la voy a subir. Chau.